Cerca de 900 tumbas antiguas han sido descubiertas recientemente en el municipio de Tianjin, en el norte de China. Las autoridades afirman que los hallazgos abarcan casi mil años de historia china. Junto al Arancanal, la construcción de su tipo más larga del mundo y sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO, los científicos han realizado un nuevo y emocionante descubrimiento. Se han encontrado casi 900 tumbas que podrían ser de las dinastías Song y Qing entre el año 916 y 1911. Hasta ahora los arqueólogos han excavado más de 100 tumbas desenterrando reliquias como cerámica acristalada, tarros de porcelana y monedas. También se han recogido restos ósulos humanos. Por todo ello se ha establecido una base de datos de muestras. Medimos estos huesos y hemos hallado algunos cambios en la evolución humana. A través de estos cambios podemos comparar con otros huesos humanos desenterrados en diferentes áreas y pertenecientes a épocas distintas y descubrir diferencias desde una perspectiva antropológica. Entre las tumbas recién encontradas algunas son cámaras de piedra y otras pozos de tierra con variaciones en forma y tamaño. Construido en el año 486 a.C. y con una longitud total de 1.776 kilómetros, el Gran Canal comienza en Beijing, en el norte, pasa por cuatro provincias y dos municipios y termina en Hanzhou, en la provincia de Zhejiang. Se espera que el nuevo descubrimiento proporcione referencias para futuros estudios sobre el valor y la cultura del Gran Canal en la antigüedad. CGTN en español.